La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Eres mi Amadona Gozada en las ayudas, gozada al Señor tu Rey Sus calles resplandecen del nitrilo que murió Sus puertas eran perlas de singular color Cubrido de aguas de cristal mi vista de leito Y su orgullo aromado de fervida oración Y su orgullo aromado de fervida oración Y su orgullo aromado de fervida oración Tu Rey En esa patria celestial Morada de Jesús Con Cristo reinarán los hijos del Señor Allí reina va eterno bien y la felicidad Y su orgullo aromado de fervida oración Y su orgullo aromado de fervida oración Pues la presencia del Señor La vaña en la vida Pues la presencia del Señor La baña en la vida Dios Alem, Dios Alem Eres mi amado Hosana, en las alturas Hosana, Señor, tu Rey Hosana, en las alturas Hosana, Señor, tu Rey Amén